Las candidatas oficiales al reinado internacional del café 2024 ya están en Manizales, pero como nosotros apenas empezamos llegando a la rumba cafetera de este año, vamos a analizar a las bellas en su salida desde sus países a este certamen y quienes para el miso fueron las top 10 de las mejores salidas. ¡Suscríbete al canal! Y en el marco de esta majestuosa fiesta se realiza el reinado internacional del café y de una nos vamos con las bellas candidatas de esta edición 2024 y sus salidas rumbo a la tierra cafetera y de paso conoceremos a las top 10 de las que para miso llamaron más la atención en esta ocasión entre las 25 candidatas. ¡Perú! Comenzamos con esta chica porque quería que supieran que sí hay una peruana concursando en el café, pero lastimosamente la chica no posteó fotos de su salida a la competencia, pero ya se encuentra en Manizales dando lo mejor de sí por su país al no tener foto de salida, no hay análisis de ella. ¡Portugal! Es todo lo que hay en las redes de su salida, amarrada y empacada por su bandera de su natal país, obviamente no se puede apreciar que llevaba puesto, solo por debajo se asomaba que era en un color amarillo mostaza. Bueno, esperemos a ver qué nos ofrece en la concentración, ya que en esta ocasión no tenemos cómo evaluarla. ¡Argentina! No sé mucho de esta candidata pero la veo bastante señorial, quizás pudo haber sido el vestido o su complexión física o también su manera de proyectarse a nivel de imagen. Por ahora puedo decir qué bonita se ve con su atuendo, ¿resaltante o destacada? Pues no, pero me doy a la tarea de esperar a ver qué tal. ¡Costa Rica! Lastimosamente no pude ver su outfit de salida para su competencia internacional, lo único que se encontró fue esta foto donde se ve muy hermosa y la blusa también. El color está espectacular para ella, pero al no ver el conjunto completo me es difícil incluirla o no en el grupo de las más top en esta ocasión. ¡Filipinas! Qué raro ver a una reina de este país salir a su certamen internacional como sea. Jeans y blusa. Lo primero que salió del baúl de la ropa. No puede negarse que se ve con una bonita figura, pero nada que ver mi reina. Quedó next con esta presentación inicial y el maquillaje está full recargado y morticiántico. No me empatizó. Canadá. No me gustó en lo absoluto. Esta chica al parecer no tiene un buen asesor de imagen. Aunque es bello el diseño que llevaba puesto, fue demasiado como para una salida en avión. Pero lejos de eso, creo que a ella no le quedaba supremo, sobre todo porque le bajaba estatura. Amé su corona, eso sí. Hay algo que no me convence aquí. Uruguay. Espero que su asesor de imagen la ayude mejor en esta travesía, porque me pareció que su conjunto, que aunque es lindo, no fue el más adecuado para ella y su contextura. Pues que quizás el tono y el chaquetón la hacen ver un poco rellenita, incluyendo el pantalón que le quedaba un tanto grande. Los accesorios me parecieron extremos. Ecuador. Ya este atuendo es una barajita repetida entre las mises. No es para nada novedoso. El color le queda muy lindo, eso sí. Y a pesar de todo, la hace ver reina. Solo que ese look no le favoreció para nada a su rostro. Y al contrario, le resta belleza. Así que le recomiendo que se olvide de los moñongos, si quiere lograr más. Puerto Rico. Esta niña es muy linda y bastante jovial, pero no considero que viajó dando una gran impresión. Su conjunto me pareció demasiado simple. La vi muchas veces y llegué a la misma conclusión. Es la secretaria de la organización que no sabía que representaría a su país y la mandaron de volada. Faltó ver la mis. Paraguay. La verdad no me generó mucha atención. Debieron haberle hecho saber que ese vestido no estaba para hacerla lucir. Se ve señora. Le roba estatura. Le quita protagonismo. Es lindo, pero no un guajo para amarla. Ella sí está preciosa y luce encantadora, pero en esta ocasión no me enamoró en su salida. Guatemala. Me parece que aquí en esta salida lució ella más que lo que llevaba puesto, ya que la veo normal. No se ve Miss destacada. Quizás no logré apreciar mejor el conjunto negro que llevaba puesto, pero sí la veo normalona. Como reina ella sí me parece muy linda y le voy a tener ojitos porque se ve de excelente figura. Ya veré. Honduras. Me gusta mucho el conjunto de esta chica. Ese atuendo corto en negro con las botas combinó perfecto, teniendo en cuenta de que es short y las botas largas. El escote estuvo bien para no mostrar más de la cuenta y el decorado se ve espectacular, aunque en la parte baja me da una sensación extraña. Bien bonita. Francia. Algo que noté en la chica es caché, lucidez. Se nota el buen trabajo de imagen. Hay una buena producción, pero el vestido me pareció muy coctelero para viajar. Hubiese preferido algo menos elaborado, pero si la idea era llamar la atención y que la vieran lo logró. La chica se ve fabulosa generalmente. Un hermoso rostro. República Dominicana. Esta niña promete para mí. Se ve fresca, linda. El conjunto que utilizó para su salida le quedaba muy bien y el color le resalta muchísimo. Los accesorios fueron los correctos. La candidata tiene lo suyo y siendo dominicana espero bomba con ella en la competencia. Espero no quedar decepcionado porque me gustó. Brasil. El vestido es espectacular, por lo que veo es tejido y los colores me encantan como lo combinaron. Esta negra es de las más prometedoras de esta edición. Las sandalias sí fue para mí un descuido porque no los veo lúcidas con ese vestuario, pero su alegría y sonrisa me contagiaron. Espéronos de todo lo que queremos. Ahora sí, se nos vino el top 10 de las más resaltantes para el miso en esta primera entrega y salida de las chicas al reinado internacional del café 2024. ¡Comenzamos! Top 10, Colombia. Más que lista y preparada para pelear por ese back to back, me pareció una chica bella en su salida. Su arreglo personal está en su punto caramelo y ese atuendo también me pareció fabuloso, aunque no se aprecia mucho el diseño por la banda. Hay que reconocer que esta candidata se ve muy bien y aún más competitiva. Top 9, Venezuela. Me pareció una reina preciosa. Tengo que resaltar su color de piel. Se ve divinísima. Es de las pocas reinas que pueden gustarme con moño. El conjunto está muy lindo, sobre todo por la textura, que se nota diferente. Le quedó un poco grande, pero eso no le minoró presencia. Me gusta su estampa Miss. Será una fuerte rival. Top 8, México. Me gustó bastante su estilo agogó, porque para allá se me fue la mente cuando vi su atuendo, estilismo, los accesorios y todo, incluso el color. Y si no es un estilo agogó como llenan mis pupilas pensando que sí, lo importante es que se vio regia, divina y causó sensación en mí. Así que la tendré en cuenta porque pinta guerrera. Top 7, Nicaragua. Qué hermosa se ve esta niña. Me encanta su rostro y el estilismo que llevó al salir también me gustó para ella. Ese atuendo le favoreció, porque la blusa chaqueta es muy sexy y tiene un diseño bastante atractivo. La flor fue un plus. Su pantalón le quedó un tanto apretado, pero con las curvas que tiene se ve muy bien. Me gustó. Top 6, El Salvador. Bella, bella, bella. Todo lo que veo es aire de reina de lujo. Su estilismo en su punto. Me gusta mucho el vestido y su diseño. El blanco le queda perfecto y sus accesorios excelentes. Los tacones no me parecieron guau, pero tampoco deslucen. Esta niña tiene una sonrisa encantadora que espero llegue a gustar. Top 5, Bolivia. Amé ese conjunto. Se vio tan glamorosa. Me daba un visaje de sintético, pero me agradaba. Quizás por el color y el brillo que tenía. Los guantes me resultaron llamativos porque jugaban perfectos. Con el estilo de la blusa y lo kilométrico del pantalón. Excelente look. Maravilla de flor en la cabeza. El maquillaje, sí, muy perruchis. Top 4, Panamá. Hermosa y poderosa la panameña en su salida. Me encantó su arreglo general y me pareció digna de una primera exposición. Pero no me gustó el vestido, aunque tiene un diseño locochón y llamativo incluso por el color. Como tal, no es un diseño que me agrade para una Miss, pero ella se veía magníficamente preciosa. Top 3, Polonia. Como siempre, este país mandando mujeres exquisitas y muy hermosas. Esta vez no es la excepción. Me encantó este conjunto blanco con ese toque diferenciador en la blusa. El escote es un punto a favor y el diseño a todo dar. Amé su estilismo y el rostro que posee. Espero que sea así de potente en pasarela y nos dé más impacto. Top 2, Cuba. Diosa esta mujer. Algo que me hace sentir a una Miss mucho más de reina es que porten la corona. Eso le da un plus. El vestido es sencillo, pero al cuerpo perfecto porque ella tiene las buenas curvas. El corto correcto para no mostrar piernas de más. Muy lindos sus tacones y la chaqueta le hizo ver más coquetísima. Look bien. Ella me fascinó. Top 1, España. Amé completamente a esta mujer. Se nota el hambre de corona desde su salida. El conjunto me dejó loco. Y el color también, combinándolo un poco con la blusa abierta de chifón de bolas que representan la cultura flamenca. Fue un exitazo para mí de salida. Esos tacones dorados y el estilismo me dejaron morido y bien remorido. Y así concluimos este primer video de la salida de las bellas candidatas al reinado internacional del café 2024. 25 mujeres preciosas que se estarán disputando la corona en esta competencia internacional en Manizales, Colombia. Pronto les vengo con más. Con el mejor aroma y sabor a café del mundo. No se pierdan esta cobertura. Si quieres seguir enterándote de todo lo que acontece en el mundo de la belleza. No dejes de seguirme en mis redes sociales. ArrobaMisoLatino.oficial en Facebook. ArrobaMisoLatino en YouTube, Instagram y TikTok. Si te gustó mi video déjame un like. ¿Qué esperas para suscribirte? Activa la campanita y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.